El matrimonio es una lotería, algunos dicen que es una porquería, algunos dicen que es lo más bello, dormir con otro en el mismo lecho. Tener un hijo es lo más grandioso, dicen algunos que es menedroso, dicen algunos que es lo siniestro, y algunos dicen que es lo glorioso. El matrimonio es una mala idea, algunos dicen que te renueva, el amor nace cada mañana, el amor muere en una semana. Tener un hijo es algo impactante, de las cosas más importantes, algunos dicen que es agoniente, impresionante y agonizante. Yo me hice probar, no me pude aguantar, la curiosidad de pesar el odio y el amor, y cuál de los dos puede más, quien tenía razón, cuál era la verdad. Mi matrimonio es una lotería, me lo repito todos los días, también me digo que es lo más bello, dormir con otro en el mismo lecho. Tener un hijo es lo más grandioso, a veces pienso que es tenebroso, a veces siento que es lo siniestro, y muchas veces que es lo glorioso. Yo me hice probar, no me pude aguantar, la curiosidad de pesar el odio y el amor, y cuál de los dos puede más, quien tenía razón, cuál era la verdad.